el cine de ciencia ficción y ahora vamos a recordar la película más allá de la tierra más allá de la tierra es una película estadounidense de ciencia ficción del año 1955 de 87 minutos de duración filmada en Technicolor cuyo título original es This Isla and Her cuya traducción sería Esta Isla Tierra conocida también como Regreso a la Tierra que en la Argentina se estrenó como Más Alía de la Tierra fue producida por William Allen para el sello universal y dirigida por Joseph Newman sobre un guión escrito por Franklin Cohen y Edward O'Callaghan que se basó en la novela de Alan McKinney de Raymond Jones editada en 1952 la fotografía fue tarea de Clifford Stein siendo responsable del montaje Virgil Bohel contando con los efectos especiales de Cleo Baker y efectos visuales de Roswell Hoffman encargándose del vestuario Rosmarie O'Dell y la música fue preparada por Henry Mancini Hans J. Salster y Herman Stein Fueron sus intérpretes Jess Morrow como Exeter Faye Domergue como Ruth Adams y Rhett Rickson como Carl Michonne acompañados por Lance Fuehler Russell Johnson Douglas Spencer Charlotte Lande Robert Nichols y Carl Lugwig Lind y no acreditados participaron Jack Byron Regis Parton Richard Deacon Coleman Francis Mark Hamilton Les Spears y Edward Ingram entre otros un destacado científico el doctor Carl Michonne recibe en su laboratorio un inusual sustituto para el tratamiento electrónico de condensadores que él encargó se trata de un GearTry con capacidad para desempeñar las sobrecargas de electricidad y en el otro paquete recibe lo que parece ser un manual comienza en el ordenamiento de piezas con su asistente y cuando el dispositivo está instalado recibe un mensaje de un misterioso sujeto que se presenta como Exeter y aparece en la pantalla del interrocitor y le dice que ha superado la prueba que se le dio al construir el interrocitor y demuestra que está suficientemente capacitado para ser parte de un proyecto de investigación y enviando un rayo destruye el manual sobre la mesa Millán sorprendido e intrigado acepta la invitación para visitar las instalaciones de Exeter quien les pide que se corran a un costado y el aparato se destruye totalmente quedando una masa amorfa en el piso al día siguiente son llevados desde el aeropuerto en un extraño ordenador controlado por aviones sin ventanas al llegar a las instalaciones de Exeter Millán se encuentra con un grupo internacional de científicos presentes entre ellos una antigua conocida la doctora Ruth Adams de inmediato sospecha algo raro por el aspecto extraño del grupo de hombres del proyecto todos de cabello blanco y cierto parecido entre sí Carl y Ruth deciden escapar del lugar despegando en un pequeño avión viendo como como la instalación se incinera y desaparece siendo la avioneta luego absorbida desde un plato volador así es como se enteran de que Exeter y todos los científicos acompañantes son del planeta Metaluna que han venido a la tierra a buscar científicos especializados para que les ayuden a defender su devastado planeta contra los malvados fagones que amenazan destruirlo y con la esperanza de que les ayuden a salvarlo el planeta está bajo bombardeo constante del enemigo y tienen pocas esperanzas de sobrevivir el líder de Metaluna el monitor pone de manifiesto la intención de trasladar a la tierra a su gente e indica que ambos científicos sean sometidos a la cámara de transferencia de memoria con el fin de subyugarlos Exeter considera que esa decisión es inmoral y equivocada ya que no es lo pactado y establece barreras de inconsciencia en las mentes y por tanto limita su capacidad científica desilusionado por esta actitud de el monitor decide ayudar a Carl y Ruth a escapar y eludiendo a los mutantes se apodera del plato volador y escapan los tres del planeta Metaluna para regresar a la tierra observando la destrucción definitiva del planeta poco antes de abandonar su sistema solar una criatura mutante se infiltró en la nave y ataca a Exeter Carl reacciona logrando liquidarla Exeter muy mal herido al entrar en la atmósfera de la tierra les dice que suban al pequeño avión y enciendan el motor que abrirá la compuerta dejándoles caer para que emprendan el vuelo como se está muriendo y la energía del plato volador se está agotando lo dirige hacia el océano y se estrella hundiendo la nave Carl y Ruth siguen volando en la avioneta y ella apoya su cabeza en el hombro de él de regreso en la tierra más allá de la tierra es un buen filme de ciencia ficción con una muy buena actuación de Jeff Morrow Fydomerga y Rick Rison apoyados por una acertada caracterización del elenco secundario es un filme que combina espectáculo suspenso y destellos de imaginación sumamente interesante para los aficionados del género con una guerra interplanetaria un viaje interespacial dificultado por meteoritos errantes laboratorios secretos y hasta un monstruo mitad humano y mitad insecto fue dirigido con astucia por Joseph Newman con una técnica de primera y muy buena fotografía de Clifford Stein en Technicolor con una adecuada escenografía fantástica y espléndidos efectos especiales de Cleo Baker y los efectos visuales de Roswell Hoffman y además acompañados de una buena y adecuada música de Henry Mancini Hans J. Salter y Herman Stein la filmación se llevó a cabo desde el 30 de enero hasta el 22 de marzo del año 1954 en las localidades de Monte Wilson California en el distrito Columbia de Washington el aeropuerto metropolitano de Los Ángeles y en los estudios universal de City Plaza Universal City California su estreno premier se realizó en la ciudad de Nueva York el 10 de junio de 1955 y el 15 de junio de 1955 se estrenó por todos los Estados Unidos y en la Argentina se estrenó el 1 de octubre de 1956 en el cine Select La Valle de la ciudad de Buenos Aires y esto fue el cine de ciencia ficción recordando hoy esta película del año 1955 titulada Más allá de la tierra lavera ménagement 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 Gracias por ver el video.